Bienvenidos a Butaca Jurídica de tu canal EGACAL La maternidad subrogada o vientre alquiler es una de las técnicas de reproducción asistida que se está normalizando en la práctica diaria y que paulatinamente el derecho está intentando regular. Este es el tema que será abordado en la película denominada Baby M. Bienvenidos a la entrega número 22 de Butaca Jurídica. La cadena ABC realizó una miniserie titulada Baby M emitida en el año 1988. Está basada en hechos reales y recibió siete nominaciones Amy incluyendo la de miniserie excepcional. El nombre se debe al seudónimo que se le dio a una bebé cuya paternidad causó la atención médica y jurídica en los Estados Unidos debido a un acuerdo de maternidad subrogada. Mary Beth Whitehat, casada y con dos hijos, respondió a un anuncio de un centro de infertilidad de Nueva York. Se buscaba mujeres dispuestas a ayudar a parejas infértiles para tener niños. Los esposos William y Elizabeth Starr firmaron un acuerdo con Mary Beth, por el cual fue inseminada con el esperma de William y al dar a luz renunciaría a sus derechos como madre en favor de los esposos. Lamentablemente, la realidad superó lo estipulado en el contrato, lo que originó una serie de discrepancias entre los contratantes, por lo que esta miniserie, en la parte jurídica, se centra en la validez del contrato de maternidad subrogada y en la custodia de la BBM, por lo que tiene un papel preponderante el principio de interés superior. En nuestro país, a pesar de determinadas sentencias emitidas por la Corte Suprema sobre maternidad subrogada, se trata de un tema que aún requiere mucha regulación. No te olvides, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos de Butaca Jurídica. Los esperamos en nuestro canal Igacal.